Romeo Santos celebra sus 43 años con revelador mensaje sobre su familia el artista de origen dominicano publicó también fotos. Romeo Santos cumple 43 años y aprovechó para revelar que tiene 5 hijos. Esto ha sido una sorpresa para sus seguidores debido a que se sabía que el artista era padre de 4 hijos, Alex. Próximo a cumplir 24 años, Valentino, 2019, Solano, 2021, y Milano, 2023. Sin embargo, en la fotografía y el mensaje que compartió él, rey de la bachata, se le ve junto a su pareja. Fancelis infante y 4 niños, uno de ellos una niña. Diosito, si me das el privilegio de regresar en otra vida, por favor envíame con todos mis virtudes y defectos, con la misma alma gemela. Con los mismos 5 hijos, la misma familia, las mismas amistades, y con los mismos fanáticos. Escribió el bachatero de inmediato sus más de 21 millones de seguidores le preguntaron cuándo había tenido a la niña, aunque es de conocimiento que Romeo es muy privado con su vida personal. El artista de origen dominicano, inició su mensaje de cumpleaños así. Si a mis 43 me piden que con una sola palabra me describe, no lo podría hacer. Hay varias versiones de Romeo. Pero muy pocas personas conocen verdaderamente a Anthony. Somos Toma TV gracias por dejarnos tu me gusta activa la campanita y suscríbete.